Hola, mi nombre es Miguel Borja, el plato que voy a preparar es sushi. Los ingredientes para realizar el Gohan son arroz y agua. Para el aderezo del arroz, vinagre de arroz y azúcar. Para la salsa ponzu, vinagre blanco, salsa de soya, azúcar y limón. Para realizar el rollo Filadelfia, vamos a usar queso crema, aguacate y salmón. Para el rollo California, va a ser de imitación de cangrejo, aguacate y pepino. Para un rollo de New York, usaremos, voy a usar manzana y pepino y aguacate también. Como decoración, sésamo negro y blanco y un dorado que previamente está tostado. Y asimismo, jengibre encurtido. Bueno, voy a empezar lavando el arroz. Para eso vamos a usar 500 gramos de arroz. La idea aquí, importante, que se debe lavar el arroz hasta que el agua quede transparente. Bueno, importante también, lavarlo delicado, con movimientos delicados. La idea aquí es sacar la mayor cantidad de almidón que tiene el arroz. Es importante este paso para que salga un buen rollo de sushi. Ahora, para hacer el arroz, voy a poner los 500 gramos previamente lavados. Comprobamos que el agua esté completamente transparente. Y aquí la idea es echar agua hasta que a dos dedos del arroz puede ser. O comprobamos sumergiendo la mano que llega a los nudidos. Aquí me falta un poco más. Ya es un método rápido de comprobar. Aquí lo vamos a llevar 7 minutos. Cuando hay hierba, vamos a cerrar, cierro la olla. Entonces, esperamos 7 minutos y estamos con el arroz listo. Mientras tanto, hasta eso, voy a hacer el aderezo. Vamos a usar vinagre, vinagre de arroz, azúcar y una pizca de sal. Vamos a usar vinagre de arroz. Lo que entre en los 3 dedos. Vamos a usar vinagre. Vamos a usar vinagre de arroz. Vamos a hacer vinagre de arroz. Vamos a usar vinagre de arroz. Vamos a hacer vinagre de arroz. Ya está. Esto se incorpora bien. Vamos a usar vinagre de arroz. Y listo. Que salga todo, que se disuelva toda la supa. Mientras tanto les voy a contar un poco de la historia de Japón. Los primeros indicios o los inicios del sushi son en China. El sushi es la unión de dos vocablos. Su es vinagre, y arroz, y shi es arroz. Esta es una comida que es conservada en sal y fermentada en arroz. Este fermento ayuda a su conservación. Para el modo de conservación, este modo de conservación llega a Japón. Y allá en Japón es común que consuman el... Entonces aquí estamos listos para... Es normal que consuman el pescado crudo. Entonces, cuando llega a Japón, un doctor crea el vinagre y la diera al arroz. Así, evitando o disminuyendo el tiempo de consumo. Es un consumo inmediato. Y listo. Entonces, voy a proceder a realizar la salsa ponzu. El vinagre blanco. Un poco de aceite de salsa de soya. Decime un poco de azúcar. Que esta vez no se pase. Y... Y... Humocito. Si no disponemos de los... De los... De los... De los humos agrios, ácidos... que hay en Japón su reemplazo es limón y lima esto lo vamos a perforar listo, una vez culminado este paso lo coloco en el mismo recipiente y esto se lleva a lavar una vez hervido se tapa esperamos 13 minutos y lo sacamos inmediatamente cumplido este proceso después de 7 minutos procedemos a a ubicar el arroz lo distribuimos sobre la tabla los japoneses lo hacen en un recipiente de madera circular y lo dejan reposar por un lapso de una hora para esta vacación lo que vamos a hacer es solo abanicar ayudándonos con una espátula de madera y esta tabla y esta tabla la forma correcta es con un con un abanico pero lo que lo importante aquí es atemperar el arroz que tome temperatura ambiente este arroz este arroz se le denomina pohan es el arroz ya cocinado cuando agregamos el vinagre de arroz no el aderezo cambia su nombre a shari que significa arroz aderezado en japonés aquí echamos el vinagre a manera de hilo bañando a todo el arroz de esta manera y vamos mezclando es importante dejarle reposar reposar un momento para que absorba la mayor cantidad de sabón y listo ahí está vamos para acá entonces para el rollo filadelfia voy a hacer un no remojamos las manos para que el arroz no se pegue tomamos una cantidad fuerte de la mano y la distribuimos por toda el alga voy a hacer un rollo que se llama futomaki usando usando la técnica uramaki que es con el alga por internamente entonces ahí damos la vuelta al alga y hacemos el mismo proceso entonces lo que es es aguacate Ya. Ya. Y cortamos el salmogo. Un corte limpio, directo. Importante. Y cortamos el salmogo. Un poco de wasabi. No mucho porque es picante. El wasabi es un rabiano picante japonés. Y procedemos con colocando solo uno. Y cortamos el salmón y el aguacate. Entonces con la ayuda de la esterilla hacemos el enrollado. Presionamos ahí firmemente de manera cuadrada. Ejecemos presión. Y terminamos sellándolo con el último pliegue. Corregimos los extremos. Y lo decoramos con semillas de sésamo. Negras y blancas. Para el rollo filadelfia vamos a usar, remojamos las manos. Ponemos una cantidad de arroz del puerto de la mano y la distribuimos sobre el alga. Falta un poco más. Falta un poco más. Cubrimos los espacios del alga. Esto va a ser un rollo uramaki con el alga interna. Con cuidado de no dañar el alga. Damos la vuelta. Y empezamos colocando. Queso crema. O... Con el sal con salmón. Aguacate. Y un poco de... Guasave. El guasave es un rábano picante. De... Japones. Ya está. Y lo distribuimos. Está bien si se usa una cuchara. Entonces acá... Hacemos el rollo. Ejecemos un poco de presión. Y corregimos. Corregimos. Lo decoramos con... Servillas de sésamo. Servillas de sésamo. Ahí. Las manos secas. Para que no se despeguen. Para que no se despeguen. Con... Con... Jengibre encurtido. Lo vamos a poner encima. Entonces... Para eso... Cogemos del alga. Le ponemos... En... La dirección de las esterillas. Estas líneas. Le remojamos... Las manos. Y cogemos una porción de arroz. Aproximadamente... Como... Del porte de la mano. Luego procedemos... A distribuir en el alga. Con tres. Están bien. Colocamos... La imitación... Del cangrejo. Un poco de semillas. De sésamo. Previamente doradas. Y... Esta vez no va a ir con wasabi. Una vez hecho esto... Empezamos... El rollo. Haciendo presión. Y... Al final. Se pegará... Se pegará... Con el espacio que dejamos... Anteriormente. Para... La porción y el corte... De nuestros rollos. Mojamos... El cuchillo. Para un corte preciso. Empezamos... Con un corte... En el medio. Esto es para que el arroz no se pegue. Para la... Para la... La presentación del platado. Se coloca... Tres rollos de ahí. Tres de aquí. Y otro este de aquí. Voy a hacer una... Pues... Con tan держita. El rosita. Com el encurtido. Con el jengibre encurtido. Con el jengibre. Y listo. Así obtenemos nuestros tres rollos de sushi estilo japonés con la preparación clásica americana de rollo Philadelphia, California y Nueva York.